Hablar únicamente desde la consigna o desde la mera crítica a este modelo. Creo que deberíamos también reconocer sus logros, porque no podemos obviar, señora Presidente, que en 1969, cuando recibimos el gobierno, éramos un país fragmentado, al borde de la disolución social, un país sin moneda, un país con un Estado sordimensionado, que como un dios griego se comía a sus propios hijos. Tuvo que abordar entonces una tarea muy difícil, reformular el Estado, reformar el Estado, reconstruir la economía, retornar a la credibilidad de los agentes económicos en que era posible una Argentina diferente. Se hizo con mucho sacrificio. Se logró incorporar definitivamente pausas de comportamiento en los argentinos. Estabilidad, disciplina fiscal. Son logros muy importantes, pero no podemos agotar todo el desarrollo en ellos. De la misma manera que cuando se subió la primera gestión en democracia y tardó en incorporarse a la sociedad el valor democrático como un valor permanente, también demandó un tiempo incorporar la estabilidad, la previsibilidad, la organicidad económica como un valor permanente. Nuestro problema es logrado democracia, estabilidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.